estimados buenos días buenas tardes soy maxi y como hablábamos antes de los componentes que son básicos vamos a arrancar por el primero de todos más principal o el más importante digamos al menos lo considero yo así más importante que es la resistencia y cuando uno escucha resistencia o carga digamos todos los elementos todos los componentes todos los aparatos electrónicos o eléctricos tiene una resistencia siempre les explicó por qué y las hay diversos tamaños por ejemplo pueden mirar estas que son smd que son tan chiquitas que hasta cuesta levantar una de ellas miren el tamaño que tienen bueno casualmente es un transistor pero bueno acá hay resistencias también este tamaño es smd hay varios tamaños de ellos después le siguen unos un poco más grandes que son estas que son de un cuarto de 4 de un cuarto de vatio un poco más grandes de medio vatio como esa van subiendo de tamaño también estas son de un 1 watt o de un vatio que son algo antiguas pero son así este tamaño después hay estas que son de 5 vatios o más y van cambiando el tamaño y hay muchos valores y muchas muchos tamaños de resistencia pero recuerden que todos los todos los elementos todos los circuitos electrónicos digamos aplicaciones electrónicas o lo que fuera electrónico eléctrico tiene resistencia siempre una resistencia de carga que es digamos así lo que consume y como la representó con el agua muy simple acá tenemos el tanque de siempre 12 volt que significa que está a 12 metros del piso recuerden diferencia de potencial está y el caño acá puede entregar 10 amperes ya tiene 10 amperes el tanque ok el caño cuando puede entregar 10 amperes ya puede entregar todo pero cuánto le vamos a pedir en este momento no hay nada no hay circulación de agua porque no hay una carga yo acabe una resistencia y la resistencia lo que hace con el caño es hacer algo así acá tenemos el caño lo reducimos un poquito así son más finito ya puedo estar el caño como estaba qué sucede por acá van a entrar la misma cantidad de 12 voltios por aclarar lo mismo 12 voltios las resistencias recuerden no reducen el voltaje siempre recuerden que la resistencia lo que hace es reducir la corriente y qué sucede acá ponemos una carga x no importa de cuánto sea la carga puede ser una barropa puede ser un led o algo muy chiquito un led smd algo se me dice que es muy pequeño se me dice recuerden es el tamaño más pequeño de los componentes está entonces si este producto va a consumir poca corriente la cantidad de agua que va a circular por acá que se va a ver reducida por la resistencia no va a afectar demasiado a esta curva digamos a esta a esta reducción porque esto lo que solicita o lo que le pide le pide a la carga sale pide a los 12 voltios es poco van a llegar los 12 voltios pero le pide por ejemplo 10 mini amper después vemos que es mini amper recuerden que esto puede tener 10 amper toda esa resistencia va a tener que reducir poco entonces por acá no va a haber mucha presión digamos está porque lo que va a solicitar este lado va a ser poco y recuerden que siempre se transforma en calor siempre ok ya sean luz se hace un movimiento de un motor o de lo que fuera electrónico su computadora todo tiene un ventilador todo tiene una resistencia siempre va a formarse en calor no hay ningún elemento que le entren voltaje y que salga el mismo voltaje o sea cero sin nada eso es una pila vacía que no hay resistencia de ningún tipo cualquier elemento que le agregamos acá ya sea poco o mucho que carga de corriente va a haber un consumo y la resistencia así como vieron todos los tamaños de resistencias que hay es la cantidad de digamos el tamaño de resistencia que van a ver acá es lo que puede disipar como por ejemplo acá hay 10 mini amper que es muy poquitito porque recuerden que amper es mucho y miliamper es milésima de amper ya como el consumo es pequeño la resistencia que va a estar acá va a disipar poco calor recuerden siempre que yo exija corriente de algún lado de los 12 voltios 220 o lo que fuera se va a transformar en calor se va a perder en calor en algún lado ya sea sin resistencia el calor se va a perder acá adentro porque cualquier circuito cualquier aparato va a generar calor y va a reducir la vida útil de la batería generando lo que sea ya sea luz ya sea música porque es un equipo de música se hace en la computadora todo va a agregar calor y va a tener una resistencia interna pero recuerden la resistencia digamos es por así decirlo cuánto uno aprieta la manguera del agua entonces sale menos agua la misma cantidad los mismos 12 voltios porque la altura va a ser la misma pero va a estar reducido por su tamaño alguno apretar con mucha fuerza la manguera va a ser mayor resistencia por ejemplo la resistencia de 10 kilooms que le podemos saber que son 10.000 oms entonces al ser 10.000 oms 10.000 es mucho lo que aprieta la manguera entonces lo que sale por acá es poquita agua los mismos 12 voltios pero poquita agua este componente necesita poquita agua o sea que como el led es chiquito su resistencia grande necesita muy poca corriente de consumo va a calentar poco entonces acá va a haber poco desperdicio y nada recuerdan eso ahora si en vez de un led acá ponemos un artefacto de una lámpara muy potente de un auto ok la resistencia está va a sufrir mucho por acá esto va a pedir mucha exigencia de carga porque un falo de un auto consume 2 3 4 5 amperes en algunos casos o tal vez más dependiendo de si es una lógica o ya después vemos qué tipo de lámparas hay de para qué son pero este tipo de cosas consumen mucho corriente consumir corriente significa que está hace trabajar mucho la batería y su fuente de corriente o sea cualquier existencia que esté en el camino la va a hacer consumir la va a hacer calentar de hecho el mismo cable todos los cables tiene una resistencia interna por eso hay tamaños de cables más gruesos y más finos cuando uno ve porque un led tiene un cable finito y porque un termotanque eléctrico o un calefactor o calentador de agua eléctrico tiene un cable grueso es por eso por la resistencia interna del cable es tanta demanda de electricidad que consume esto tanto consumo en amperes que requiere de un cable más grueso porque pasa más corriente por ahí ok no significa que pase más voltaje pueden ser 12 voltios 1000 5000 por el mismo cable finito puede segurar cualquier voltaje eso es indistinto está pero nunca la misma corriente la corriente y la resistencia que están relacionados en sí saben ya que entienden que es la cantidad de consumo que tiene esto se ve reducido al tamaño si uno reduce esto esto depende de más energía esto va a generar más calor por eso a resistencias de tamaños muy chiquititos resistencia de tamaño muy grande como ésta inclusive más grandes resistencias gigantes muy grandes industriales que no tengo acá para mostrarles ya en otro capítulo demostrar resistencias más complicadas o más grandes pero recuerden esto esto son esto es lo básico si uno entiende que la resistencia digamos es la cantidad de agua digamos que uno le reduce a esa manguera para que salga más o salga menos está esa reducción genera un calor ese calor residual se puede calcular o sea con ley de ohm y ley de watt después cuando ya entendamos con estos fundamentos vamos a entender por qué se genera el calor y para qué se puede usar y por qué resistencia está tan usada por cada uno que entienden es que simplemente es cuánto aprieto la manguera pero para qué me sirve eso ya después lo vamos a ver lentamente y que vamos a ver cada componente que hace y cuáles son sus prácticas si quieren déjenme un like si les parece interesante el vídeo y si quieren suscribirse también encantado muchas gracias a todos gracias por escuchar y bueno la próxima vez haremos un vídeo un poco más voy aprendiendo también sobre la marcha yo como como enseñar digamos y bueno quiero que puedan comprender todos los componentes que hay que no son mucho solamente son cuatro más se van a sorprender después como relacionarlos entre ellos es la magia electrónica ok gracias un saludo